De la Paloma en forma Estamos festejando el cumpleaños de la Paloma y le vamos a decir algunas preguntas a los señores Arturo, ¿qué te gustó más de la Paloma? Ay, me gusta todo de la Paloma, la verdad que es una casa hermosa lo que me gusta muchísimo es que es una casa muy abierta que las nenas, los nenes, los chicos, las chicas pueden venir cuando quieren venir, que nadie les obligue a hacer cosas sino que pueden, como vos, hacer lo que vos querés hacer si querés hacer una entrevista, si querés jugar a la pelota, jugás a la pelota eso me gusta muchísimo de esta casa pero me gusta que cada vez que vengo veo que los chicos y las chicas están re felices nunca los vi tristes, no sé, ¿a vos te parece que es cierto? que están siempre contentos Sí